Sí, hola, la verdad, pero la verdad que lo que digo, pues yo quiero mucho darme. Ahorita me gusta que esto es modesto, que no son ciertas, pues. A mí la verdad, a mí me gusta respetar mi hogar, que es lo que he tenido, ya con esto un segundo hogar, la hermosa vez, de Juan Sumero, pues ya nos dejamos hace años. Y que ahí me dio la oportunidad, pues, de volverme a acompañar y, pues, yo ya sé qué es tener un hogar y qué es respetar un hombre. Porque mi primer hogar, que me falló fue él, ¿verdad? Ah, no, 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 el respeto contigo. Ajá, pero ahora, pues, no sé, pero, que aquel no era celoso, no, que él tenía otro problema. Ajá, pero, claro, él me ha salido celoso. Celoso, al contrario, entonces, al contrario, es muy celoso. Sí, la verdad, sí, sí, no es feo eso, no es feo. La verdad, yo nunca, pues, yo, convivimos con él en el grupo, andábamos ahí bailando, actuábamos, hacíamos cosas. Ajá, pensé que él, ya estando conmigo acompañado, pues, me salerían estos, los celos. Ajá, sí, pensé que era muy celoso. Muy celoso, se apuesta últimamente. Y yo, pues, yo le notaba que no era celoso. Pues, sí, pensé yo también, va, porque cuando convivíamos, así que venía en otros canales y todo eso, yo nunca pensé que él se iba a comportar, escuchar, no, pues, de la mera, ¿verdad? Se confunde, ¿no? No, no se confunde, la verdad que confunde uno. Oye, usted está confundido en eso, va, porque yo pensé que él era celoso y todo, pero ya lo vemos conociendo, es que siempre es feo. Pues, sí, yo sí sé que en algunos hogares, porque yo sé que vos decís que vivís feliz, pero yo sé que siempre hay detallitos a veces, va, de que uno con una pareja siempre hay problemita, ¿no? Que siempre uno salga. Ajá, siempre, mentira, uno va, nunca, nunca va a ser una pareja feliz, feliz, siempre, sino uno es el otro, ajá. Pero, sí, ahí vamos luchando, pues, yo espero que sigamos juntos, ¿verdad? Y vamos siempre luchando con el hogar. Paciencia, la manera que quiere paciencia. A ver si él va un poco, y si no, puede haber un problema de él, ¿verdad? A oscuro se está poniendo, ¿verdad? A oscuro. La solgada de... ¿Cómo que ajá? ¿De qué te está ahí claro? Sí, a oscuro, a ver qué. Es como... Ya tiene unos... A veces no tendría una base fuerte, pero ya ha dejado de llorar. Ha dejado de llorar. y pero 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 yo no todo lo que no tiene que comprarle un poquito de venta porque no es orgullo de los gastos y de todo la mera verdad es que sí y y y y y y y y y con los días no no doy mucho pero ya está de sulfatiana como aquí va siempre algunos primeros después por ejemplo mi cuñado una vez que tiene 40 días ya está ya se está ajustando cambia la ya primero el amor y y y y y y y y y este año queremos hacer este vídeo que había los muchachos de que queremos mostrar a los amigos que y y las que sabía muy ricas son buenas nosotros hacemos muchas cosas solo lo que no hemos hecho una vez son las quesadillas a todos las quesadillas ah como le dicen tortitas tortitas y 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